Bien... Yo la digo acá, ¿no? ¿Qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina? ¿Pero qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina? Es que acá había de niño, porque decía como que tenía huevo. No era el gallo que quería ahuyentarla la gallina. ¿Qué hacía la gallina? ¿Qué hacía la gallina?